Bébelo bien frío y solo una vez cada día o quedarás demasiado flaca y no te reconocerán. Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este valioso video. Hoy como siempre le tenemos una interesante receta. Se trata del té de canela o el agua de canela porque esto usted lo puede tomar en té o lo puede tomar también frío. Le vamos a decir cómo hacerlo. Ahí tenemos el agua en ebullición. Es facilito de hacer. Solamente vamos a usar tres ramitas de canela como esta que están aquí. Y la vamos a poner a herver por 10 minutos. Ponemos un litro de agua, la tapamos y bajamos el fuego. Más adelante le vamos a decir cómo es que vamos a usar el limón. Así que vamos a arrancar con los detalles. No es solamente para perder peso. El té de canela con limón para adelgazar. Súper efectivo. La combinación perfecta para adelgazar. El jugo del limón es rico en antioxidantes. Lo cual permite reducir la inflamación de forma muy efectiva. La vitamina C del limón la convierte en antioxidantes muy efectivos que facilita la eliminación de desechos del organismo. Ayuda a desentocicar el cuerpo. Contribuye a eliminar la hinchazón abdominal por lo que tu vientre lucirá más plano. Al combinar la canela con el limón nos beneficiamos a su vez de sus propiedades diuréticas, desintoxicantes y adelgazantes. Una de las principales virtudes del agua de canela con limón es que desintoxica el organismo. Ahora también además de ser adolescente ayuda a reducir el abdomen o la panza o barriga como usted la llama. Ayuda a controlar la diabetes tipo 2. Es muy efectiva para controlar la diabetes porque le baja los niveles de azúcar en la sangre. También es excelente tener para tener una buena digestión. Si usted tiene una digestión mala, agua o té como usted desee tomarlo, sea frío o caliente, le va a ayudar mucho en la digestión. También cuida de la salud cardíaca. Ayuda a reducir los niveles de colesterol en las penas que van al corazón y ayuda a mantener nuestro corazón más sano. Ya sabe, si quiere bajar tu abdomen y perder esa grasa indeseada, a tomar el agua de canela con limón. Ya este está listo, lo dejamos reposar por 5 minutos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a prepararlo. Usted lo que va a tomar es una taza en ayunas, por la mañana, diario y le va a espremir un limón. Lo estamos preparando, ahí está caliente. Le ponemos el limón y se lo va a tomar. Usted va a hacer eso para que tenga un buen, buen resultado. Hágalo por 15 días y verás, se va a recordar de mí y me va a dar las gracias. Así que es restante porque fue un litro de agua. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Aquí está, es restante. Lo que hagamos con él es, lo vamos a poner en un pote de cristal. Vamos a ir en un pote así como ese y lo vamos a envasar. Luego lo dejamos de tapado, le ponemos la canela adentro también para que sea más efectivo. Como pueden ver, como está rojizo. Y listo. Lo dejamos de tapado ahí. Después de que enfríe lo tapamos y lo llevamos a la nevera. Si usted el día siguiente desea calentar o lo calienta, especialmente para controlar la diabetes, es bueno dejarlo tomárselo frío. Y cada vez que usted tome una taza o un vaso, lo que va a hacerle es que le va a espremir un limón. No le va a poner limón acá adentro, sino cuando se lo va a tomar. Así que si a usted le pareció interesante este video, no está suscrito al canal, suscríbase y comparte el video. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y aquí le dejo tres videos de lo más nuevo del canal. Y el logo del canal, para si no está suscrito, se suscriba. Adiós mis amigos, hasta el próximo video.